hola hola mis niñas bienvenidas un día más a mi canal chicas el día de hoy como pueden ver acá les estoy mostrando mi comedor y voy a estar haciendo un super cambio con él voy a estar cambiando la mesa porque yo la quiero un poco más larga así que vamos a empezar por aquí yo les voy a mostrar la mesa que yo estuve comprando yo estuve dando la mía y estoy comprando esta pueden ver que esta es cuadrada pero es más larga chicas es lo que yo buscaba para mi comedor entonces aquí les voy a mostrar lo que voy a estar utilizando y voy a estar utilizando esta misma pintura blanca brillante que fue con la que pinté todos los muebles de mi casa voy a estar utilizando esta bandejita estas brochas y tener también voy a estar utilizando claramente una lija número 110 aquí yo ya estoy adelantando y yo estoy lijando chicas muy importante y cuando vayamos a alejar nuestros comedores no le hagamos de esta manera siempre tenemos que ir a lo largo porque después la pintura no nos va a quedar muy bien o la mesa se va a ver las rayas todas a lo loco no tenemos que hacerlo a lo largo todo completo igual en la parte de las patas de arriba hacia abajo por aquí yo ya estoy pintando yo voy a empezar a dar mi primera mi primera mano de pintura yo lo voy a estar pasando tres manos de pintura a la mesa del comedor chicas también les quiero comentar que ustedes ya vieron que mi comedor es de cuatro sillas pero yo aquí voy a estar cambiando el estilo por completo y sólo voy a estar utilizando tres y ya ustedes van a ver al final el resultado qué bonito y qué espacio me queda en la parte de el comedor y 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 Gracias por ver el video. 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 Esto va a quedar muy, muy bonito. Chicas, las animo a que hagan su cambio de comedor. Por aquí, miren, yo les voy a mostrar la silla. Yo voy a estar utilizando las mismas sillas que yo tenía, pero solo voy a estar utilizando tres. Por allá pueden ver que ya yo les he dado la primera mano de pintura. Y esta vez en las sillas voy a estar utilizando brocha. No voy a utilizar el rodillo porque con esas como que no puedo entrar hacia las esquinas y todo, con la brocha se me hace más fácil. A la silla yo le estuve dando solamente dos manos de pintura. Con dos manos de pintura que le coloqué fue suficiente. Yo voy a estar dejando los cojines, los del mismo color gris, pero más adelantico se las voy a estar cambiando. Y para eso también le voy a hacer otro video porque mi parte del comedor trae muchos más cambios. Entonces ya aquí las voy a dejar con el resultado hermoso que a mí la verdad me encantó el cambio de mi comedor. Niñas, las animo, anímense, así no tengamos mucho dinero. Miren lo que hice yo. Vendí mi mesa, compré esta, saqué una silla y miren ustedes el cambio. Miren esta belleza de comedor, chicas, que me ha quedado. Yo no quise colocarle las otras dos sillas allá atrás porque ahí quedaban, o sea, no se estaban utilizando. Por aquí les voy a mostrar este tronco de Brasil que yo estuve comprando. Esta matica es muy, muy hermosa. A mí me encantó, solamente me costó 13 mil pesos, chicas. Y luego le compré la materita y le coloqué unas piedritas y me parece que ahí queda perfecto. Miren lo bello que se ve en el comedor. Como ya les dije, vamos a estar viendo más cambios porque ese cuadro lo voy a estar remodelando. Así que se vienen muchas cosas buenas para mi hogar y para el canal. Los dejo, espero que les guste y me dejen su comentario y su like. Bye. 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 Gracias por ver el video.